A través de una resolución emitida por el Consejo Nacional de Minería, se permitirá que al menos 33 concesiones en minería informal operarán nuevamente en las zonas de Algamarca, ubicado en la provincia de Cajabamba. La Dirección Regional de Giminas hizo el trabajo de la fiscalización minera. Con nuestro equipo de trabajo nos hemos trasladado a cada labor, a cada socavón. Primero, identificando las coordenadas, porque en sí no se tenía bien establecidos dónde va a trabajar, porque las declaraciones de compromiso no establecían en un inicio dónde se va a trabajar en forma estable. Hemos tenido un trabajo arduo en conjunto con los mineros informales y luego de esto, cada uno de nuestro equipo técnico sacó tanto un informe técnico y un informe legal sustentatorio. Esta decisión originará que la minería informal amplíe sus operaciones en la zona. Hay que recordar que la explotación minera en estas condiciones causa un serio daño al medio ambiente y pone en riesgo la vida de cientos de trabajadores dedicados a esta actividad. El Consejo de Minería, alegando la promoción de la formalización minera, establece esta decisión de la nulidad, la cual no la compartimos. Nosotros respetamos su decisión, pero para nosotros es una gran preocupación porque van a tener que regresar a trabajar estos mineros informales y también potencialmente seguramente que van a ingresar mineros ilegales, que nosotros estamos con tanto esfuerzo, tanto trabajo, hemos querido limpiar todo esto. La Dirección Regional de Energía y Minas tomará acciones legales correspondientes contra la nulidad de oficio de un promedio de 200 concesiones que no cumplen con los requisitos de ley. El gobierno central está promoviendo una minería sin responsabilidad social, sin responsabilidad ambiental. Lo que está prevaleciendo es la flexibilización de las inversiones, en esas circunstancias nosotros no podemos aceptar una minería responsable, una minería que está incumpliendo tanto la Ley General de Minería y la Ley Ambiental, y atentando contra su propia vida.